Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar un nuevo programa de televisión que se llama ¿Qué te cuento? En este programa vamos a platicar de todo lo que, desde un punto de vista muy especial, vemos a través de la televisión en las telenovelas. Y vamos a comentar cosas que generalmente comentamos en la intimidad de una conversación en nuestra casa, con el amigo, con X gente, ¿no? Para esto, estamos reunidos un grupo de amigos, algunos expertos en el medio del espectáculo y de sociales de este país y del mundo entero. Oye, me encanta que estemos viendo el piloto que le dio vida a Ventaneando. A este programa. El piloto es un programa de televisión donde probamos algo. Y en este caso, estábamos probando a los conductores, Pedro. Se presenta a la empresa y la empresa decide si sigue adelante o no el proyecto. Ahí te conocí. Ahí te conocí ese día, yo estaba mudo al verte. Bueno. A Marta Figueroa la conocí en Siempre en Domingo. Ella trabajaba con Raúl Velasco y ahí la conocí. Y él es Daniel García, él es periodista también. Ah. Y bueno. Te acuerdas este muchacho guapo. Ah, sí. Pero pues, si lo vimos nada más un momentito ahí. Sí, sí, sí. Era amigo de Juan José, él lo trajo. Que es economista y un gran fan de la estrella. Y yo, bueno. No, 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 no. Las bolsas de los ojos ya me colgaban. Estoy encantado de estar aquí. ¿Y cómo le haces tú? ¿Son como 20? Pues no le hace. O la veo, me las cuentan, o las leo en las revistas. ¿Te pones al tanto? Yo me pongo al tanto todos los días. ¿La tele? Y eso era cierto, Parti. Yo veía las novelas siempre. ¿Pero cómo llegaste tú ahí? ¿Quién te llevó? Carmen Armendariz, que en esa época era la productora de Ventaneando. Es mi amiga y fue mi amiga de mucho tiempo a través de su mamá, la viuda de Don Pedro el Viejo. Y entonces ella me invitó a hacer este piloto y yo le dije, pues... ¿Pero por qué te invitó? Porque le gustaba cómo comentaba yo los programas de televisión en su casa o en la mía o en la de amigos. O sea, ¿te sentabas tú con la mamá de Carmen a ver una telenovela? No, no, no. Nos sentábamos a comer y Carmen, la que trabajaba en Televisa y ella sabía de la televisión, yo opinaba lo que veía en la televisión. Ah, ok. Entonces, eso realmente a ella le gustaba y me decía, algún día vamos a hacer un programa de crítica de la televisión. Y entonces, pues como si te dicen, un día vamos a ir a la luna. Sí. O sea, realmente, ok. Me habló y me dijo, vamos a hacer un piloto en televisión azteca y quiero que vayas. Y era un sábado 22 de diciembre de 1995. Fíjate. Ese día tú llegaste con Juan José, Marta ya trabajaba contigo así, y yo llevaba, vine nada más, pues yo ese día te conocí, Carmela y yo estábamos separados afuera del estudio. Ajá. Cuando tú llegaste me quedé mudo porque yo te había visto en la televisión por años, impactas mucho. Por eso yo ahora, yo siempre he entendido cuando la gente llega y te ve y se pone como toda nerviosa, es que es lógico, así me puse yo, pero muy bien plantado, haz de cuenta, como que yo tenía todo. Pues tú, el rey de la pista. El rey de la pista, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo nunca había estado haciendo eso. Ajá. Yo nunca había estado. Profesionalmente. Profesionalmente. O sea, para enfrente de una cámara y conversar, nunca había estado. Entonces, de repente, a mí me dijo, Carmela, tú conversa como lo haces cuando digo en la casa. Y entonces eso salió. Fíjate que yo conocí a Juan José gracias a los Saba, que en una noche nos invitaron a cenar a mi marido y a mí, invitaron también a Juan José. Por eso llamamos a Juan José. En el caso de Marta, Marta ya estaba trabajando con nosotros aquí en Azteca, en el medio del espectáculo. Y cuando hicimos ese piloto, tú te recordarás que primero lo hicieron solos. Lo que pasa es que tú no ibas a estar en el programa. Tú ibas nada más a conducirnos, a dirigirnos la escena, pues. Sí. Pero de repente te diste cuenta que ninguno de los que estábamos ahí sentados teníamos la experiencia para hacerlo. Y decidiste tú sentarte y llevar la voz cantante. Claro. Sobre todo para que comentaran al ritmo de la televisión. Que tú ya lo conocías perfectamente bien. Y nosotros no. Y entonces, yo mucho menos que nadie. Y el amigo de Juan José, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, pues, tampoco, ¿verdad? Ajá. Juan José y Marta, creo que Juan José ya había estado alguna vez en eco, dando noticias en la madrugada. Ajá. Él me contó. Y Martita, bueno, pues ya tenía tiempo de trabajar en la tele. Por lo menos sabía cómo era el asunto de la televisión. Claro, claro. Pero lo que sí me llama la atención es que ese día, 22 de diciembre del 95, me fui, vino Navidad, Año Nuevo, me fui de vacaciones, regresé. Y el 8 de enero del 96 me habla Carmen Armindares y me dice, se va a hacer el programa y quieren que estés en él. Y dije, pero cómo, ni trabajo. Vamos a ver cómo le hacemos. Y le hicimos, Patti. Y le hicimos. Y 27 años después aquí seguimos, tú y yo, al pie del cañón. Fíjate, esa es una escena sensacional de una de las telenovelas de Televisión Azteca. Sí, la primera que hicimos. Donde Sonia Infante se baja el calzón y se sienta en el excusado. Sí, sí, sí. Y agarra el papel y lo utiliza. Sí, sí. Mira nomás, es que fue una escena verdaderamente notable de la realidad. Tan fue fuera de serie esa novela que seguimos haciendo novelas muy importantes. Muy importantes. Yo espero que pronto sigamos haciendo más aquí. Ojalá. Yo te voy a contar una cosa. Uno nunca sabe, como lo comentábamos hace un rato, cuánto va a durar un programa de televisión. El día que presentamos nuestro programa, nuestro proyecto a la prensa, a mí me llevaron a parte el socio de Carmen Armendariz y me dijo lo que iba yo a ganar por programa. Yo era un burócrata que tenía un sueldo bajito en ese momento. Y yo hice cuenta mental y pensé, ojalá que dure unos tres meses, por lo menos o cuatro, para yo poder cambiar el coche. Dígate, ese fue mi pensamiento inicial. Y mira lo que pasó. Mira lo que pasó, Pedro. Cuando hicimos el programa y salimos al aire el 22 de enero del 96, jamás pensé, ni por un instante, que íbamos a durar un día, cinco meses, cuatro años, mucho menos, 27 años. Es que eso no se sabe cuando va a empezar un programa de televisión, porque así como el de nosotros afortunadamente tuvo éxito y nuestra empresa Televisión Azteca, bueno, también tuvo éxito porque tú estás al frente del programa y porque tú le has dado la calidad del periodismo de espectáculo que existe en este país. Pues sí, pero el día de hoy, afortunadamente, con un equipo de producción sólido, importante. Que tú has formado. Que está al frente, obviamente, Rosario Murrieta, con esa ética profesional para saber exactamente qué nota perseguir y qué no. Y qué no. Y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con fierros, pues Iyari González. Todo el equipo ha sido muy importante para mantenerlo. Y los editores, los reporteros, camarógrafos, todo mundo. Es muy interesante hacer la televisión. Fíjate que a partir de este programa se crea una escuela fuera de serie en los medios de comunicación para hacer periodismo de espectáculo en este país. Es que en esta época, en ese momento, el periodismo de espectáculos era muy reducido. No existía. Tú tenías un programa allá en Televisa y luego lo trajiste y lo hiciste aquí. Que era el medio del espectáculo. Pero realmente había... Es una revista ahí, la de la televisión, donde había los programas de televisión. Y venían algunas notas de los artistas y demás. Sobre todo de cantantes. De cantantes. No de los artistas. Las notitas musicales. Exacto. Y de pronto, en el periódico también había una página en donde había la cartelera cinematográfica. Y ya. Y ya. Y venían algún comentario. Y de repente, a partir de que sale Ventaneando al aire, es que se da... Se percata el mundo que el periodismo de espectáculos es tan importante como el periodismo político y el periodismo de nota roja y cultural. Porque al final de cuentas, es lo que más tenemos a manos los seres humanos. Sí. Sobre todo a través de la televisión. Ahora a través de estos medios digitales. Pero muchos años a través de la televisión. Claro. Y por cierto, por si no se han dado cuenta, el que más habló en el piloto fue el señor Pedro Sola. Ah, por eso estoy aquí. Porque soy un parlanchín. ¿Sabes? Y luego me tiene que... Yari luego me tiene que callar para ti. ¿O yo? Esa es la productora. Bueno, tú. Pero cuando... No, pero espérate. Tú voy allá a la oficina. Ajá. Y de repente, pues como ya no voy tanto como antes. Yo iba y me sentaba. Ajá. ¿Qué ya lo voy a hacer? Sí. Regresa. Está... Y pues platico con todos mis compañeros. Y entonces de repente sale Yari de su privado y me dice, ya cállate. Para eso está Yari, para ponernos en orden, Pedro. En orden, exactamente. Fíjate cómo lográbamos hacer el programa a través de fotografías impresas, a través de recortes de periódico para tener el material en lo que arrancaba, obviamente, el corazón de Ventaneando, que era utilizar imágenes de Televisa o de cualquier otro medio importante para hacer los comentarios de la crítica. No, y bueno, y aparte de que de todo, de que esto empezó, fue cuando se legisló. Exacto. Gracias a una situación muy desagradable que tuvimos que pasar, que tuviste que pasar. Ajá. Se legisló que se podía tomar unos segundos de un programa de televisión de otra empresa, presentarlo en la pantalla de la propia sin ningún problema legal. Claro. Y eso es muy importante porque ahora todo el mundo lo usa y todo el mundo... Es más, se tendría que poner Crestomatía en la pantalla. Yo me he fijado que hay programas que ya no le ponen. Que no lo hacen. Ya nada más lo toman y se acabó, pero ya no los va a perseguir la policía, entonces... Mira, Martita, qué joven era. Pues todos, Pedro. No, pues sí, pero ella era una chamaca. Bueno, yo era un chamacazo también. Yo tenía 49 años allí, Pati. 49. 49 años. Tengo 76. Y te voy a contar una anécdota. Ajá. Al mes siguiente que empezamos con el programa, el 22 de enero, que era un lunes... Sí. Toda la semana estuvimos haciendo programas. El domingo, que era 28 de enero, que era día de mi cumpleaños... Ajá. Unos amigos me invitaron a comer a un bufete ahí de un restaurante en Chapultepec. No. Estaba yo sirviéndome la comida y una señora se enfrente. Le dijo una a la otra, mira, ese señor sale en la televisión. Fíjate lo penetrante, lo que es la televisión en la mentalidad, en las casas de las personas que cinco días habíamos salido en la televisión, media hora a las nueve y media de la noche, en Canal 7, que era un canal que casi nadie veía. Ajá. Y esas señoras me dieron y dijeron, ese señor sale en la televisión. Me dio tanta vergüenza. Ajá. 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 En lugar de enorgullecerme, sentí que, 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 no sé... ¿Sabes por qué, Pedro? Porque de pronto te diste cuenta que estabas expuesto en una pantalla tan importante como la televisión abierta. Exactamente. Obviamente de la vista. Y luego me acuerdo que en los primeros programas decía nuestros nombres y decía Pedro Sola Economista, porque es lo que soy. Sí, sí, sí. Y entonces la gente se imaginó, o sea, economista, ¿por qué, verdad? Claro. Y yo me acuerdo que un día en un periódico leí que hablaban de mí y se referían de una manera poco amable en relación con esto que ponían abajo de economista. Me sentí incómodo, pero inmediatamente pensé, si me atrevo a salir todos los días en una pantalla que lo ve millones de personas, pues tengo que aguantar. Y digo cosas de los demás y critico la novela, el actor, la actuación. Y critico no en malo, no es una crítica mala, es una crítica del trabajo. ¿Por qué me voy a molestar porque critiquen a mí? Y se acabó. Ya no me volví a molestar hasta que salió el Twitter. ¡Ay, qué coraje con el Twitter! ¡Ah, pero es lo mismo, Pedro! De pronto... ¡Mira nada más! ¡Mira nada más, Luis Miguel! Es un bombón. Era la época... Era la época en que andaba con esta conductora de origen cubano. Y de repente, yo como la tofa y su vecina paradas en la puerta, así los dos viéndolo. Le robó las llaves del Mercedes al niño. Yo no sé. De repente, iba a salir de lo bueno. Tercer portazo, tercer portazo. Sal, Luis Miguel, en short. Descansa el pelo así. ¿Con aquellas piernas? Así bronceado y camisa blanca, todo guapo. Y sale corriendo. ¿A poco te vas a ir así? Y nos ve ahí parado, se queden fríos. Y entonces nos quedamos los tres viéndolo así. De repente... Y se reconoció. Ay, yo no sé, yo así, viendo para dentro de mi cuarto. De repente, reacciona y se va con una otra vez. La elevada. Y entonces yo dije, me meto, me quedo aquí. Y aquí estaba, ¿no? Ahí me quedé. Qué habilera Marta desde chavilla. Oye, te puse un delantal rápidamente. Voy a sentir el cabecito. Oiga, aquí le traigo el desayuno. No, fue impresionante porque me decía, me decía Guillermo, me comentaron, híjole, el negro, el camarón se está dormido. Déjame ver a su cara. Guillermo era Guillermo Wilkins. Sí, sí. Nuestro amigocho. Eso no te importa. Eso no te importa. Pero fíjate cómo pasa el tiempo. Juan José, mira, Juan José era más alto que yo, Pat. Yo mido unos sesenta y ocho, ahorita debo medir menos, pero él medía fácil unos setenta y cinco. Y ahorita ya me llega el hombre de la novela. Bueno, es que nos vamos enjuntando. Nos vamos enjuntando. Sí. Algunos se engordan, otros nos engutamos. Eso me lo dijiste un día. Sí. Hay unos que envejecemos gordos y otros que envejecemos flacos, pues sí. Guárguenme. Yo desgraciadamente envejecí gordo. Para checarla todo el tiempo. ¿Cómo la ves? Todo el tiempo. ¿Tú cuántos años tenías de hacer televisión en esta época, Pat? Ya para entonces, pues unos catorce años, Pedro. No, 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 eras ya la reina de la tele, de la pantalla. Tengo catorce años porque primero trabajé en México Magia de Encuentro, siempre en Domingo, Galardón a los Grandes. Obviamente, el mundo del espectáculo, nada más el mundo del espectáculo duró siete años. Fíjate. Y con Raúl, pues un montón también. Bueno, ¿y qué tal la... Ahora, esto de qué te cuento, yo recuerdo que así es como se hizo el piloto. Sí. Porque era como, oye, ¿qué te cuento? Fíjate que anoche en la tele editan cosas. Sí, 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 sí. Pero cuando ya inició el programa, le cambió a Ventaneando por una anécdota que tú tienes muy interesante. Fíjate que en una ocasión yo le platiqué a Ricardo Salinas que mi papá, cuando le hablaba por teléfono, le decía, papi, ¿qué estás haciendo? Y me decía, Ventaneando, hija. Y entonces, en su casa de la colonia Juárez, pues era el pasatiempo que tenía mi papá, asomarse a la ventana, pues para ver qué era lo que sucedía. Ventaneando. Y entonces de ahí nace el nombre del programa. Que el señor Salinas Pliego fue el que decidió. Y con un tino importante de la visión que tiene empresarial, él decidió que tú, que nada más habías hecho el piloto para apoyarnos a los que originalmente íbamos a conducir, tú te ibas a quedar al frente del programa y 27 años y pico después. Porque la idea que tenía Carmen Armendariz cuando tuvo la idea del programa era que yo fuera una productora asociada. Asociada, exactamente. Y bueno, terminé siendo productora asociada más la conductora del programa. Conductora principal, exactamente. Porque originalmente este programa se llamaba Ventaneando con Pati Chapoy. Con Pati Chapoy, sí. Y así lo decidió yo creo que el señor Salinas Pliego. Ricardo, sí. Eso fue. Qué maravilla. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Pati. Tú estás idéntica. No, pues sí. Tu voz es la misma. Tu actitud es la misma. Siempre derechita. Nunca te recargas, cosa que a mí me llama siempre la atención. Nunca recargas la espalda. No. Y siempre te sientas igual. Tienes la misma actitud. Fíjate que yo me di cuenta de que no me recargaba en una ocasión que fui a Ciudad Juárez a entrevistar a Juan Gabriel, una entrevista muy larga para El Mundo del Espectáculo y un especial que le iba a hacer en Televisa, que nos sentamos cada quien en una silla en su casa de Juárez, donde quieren hacer el museo. Y la entrevista duró dos horas. Y cuando terminé la entrevista, Juan Gabriel me dijo, Pati, ¿no te recargaste? Ahí me di cuenta que no me recargo. Tienes mucha fuerza en la espalda y no te tienes que recargar. Sí, para que me abres al chorro. Miren, ahí está, ahí está, en traje de baño. ¿Qué tal? El Gordo de Molina, que en esa época salía también con su programa El Gordo y la Flaca. El Gordo y la Flaca. Que es el mejor título que he visto yo en la televisión. Y además, él reporteaba. Así como estaba de gordo, reporteaba. Porque yo me acuerdo una vez... Y además en patines. En patines. No, no, no. Genial el tipo. Con un dominicano que era, creo que, imitador. Sí. Estaba en una lancha allá a lo lejos, a medio mar, en Florida, encuerado. Y entonces el Gordo de Molina se fue hasta allá con su cámara y ahí lo sacó encuerado. Luego le blurearon la parte. Claro. Pero yo lo vi en la televisión. Claro, claro. Hasta lo debemos haber sacado nosotros. Lo más seguro, ¿eh? Fíjate que al nacimiento de Ventaneando sucedió una cosa muy interesante. Porque hablábamos y comentábamos cuando había errores de escenografía en alguna telenovela o de iluminación o de vestuario. De continuidad. O de continuidad o de equivocaciones que de pronto tenían los actores. Que Televisa empezó a cambiar mucho. Claro, empezó a fijarse. Empezó a corregir los errores. Que no se vieran los cables. Exacto. Que no se vieran las tripas de la escenografía. Ajá. Que estaba sucia la escenografía. Yo recuerdo haber visto telenovelas en donde una actriz sale de su casa de chongo, se sube al coche y está de cabello suelto y se baja del coche y atrae chongo otra vez. O que salía alguien con un vestido como este, de una puerta se iba a la recámara. Y entraba con otro. Con otro, por ejemplo. Por eso hay alguien que está siempre checando la continuidad de la ropa y de todo. Ahora, Juan José, yo me acuerdo que él no estaba muy enterado de los asuntos de la farándula. No, porque se enteraba más de la sociedad. De la sociedad, sí. Él siempre estuvo acompañando a las Misses México para lo del Miss Universo y a él le gustaba mucho el mundo de los sociales. Su página era de sociales, de fulanita se casó con Perengano y la fiesta y los invitados y demás. Pero a partir de aquí empezó a tener que estar al tanto de la televisión y estar al tanto del teatro y demás para poder que ahora es a lo que se había dedicado hasta la fecha. Qué simpáticos y qué guapos. Ahora, en esa época Juan José era muy audaz para sus comentarios, pero ahora se ha vuelto como señora de sociedad así. Muerde el rebozo cada que habla de alguien. Ya, ya, ya. Oh, pues. Pues así fue, Pati. Así fue. Fue el inicio de Ventaneando hace 27 años. Y medio. Guau, y medio. Y medio.